Listo, mi nombre es Juan Pablo Espina Yepes, yo crecí en la zona cafetera de Colombia. La zona cafetera son tres municipios, Caldas, Rizaralda y Pereira. Fue el sector principal de la economía colombiana. Si algo es conocido, Colombia en el mundo no es solo por las drogas, sino también por el café. Entonces, desde ahí surge todo el desarrollo de la cultura a partir del café. Yo crecí en esa zona, mi papá maneja eso que ven allá, es una chiva, es como el medio de transporte en donde se lleva todo el café, una vez se cosechan las fincas, a los pueblos. De los pueblos ya se vende el café y hasta ahí termina casi que la economía del café en Colombia. Los años 80 tuvimos la bonanza cafetera cuando todavía era muy viable exportar café. Hoy en día es muy viable, pero para los latifundistas, de pronto en Colombia quien tiene más de 100 hectáreas en café, todo esto sigue siendo un negocio muy rentable. Para el pequeño productor necesitábamos como encontrar una solución. Entonces, ahí fue donde se creó Emerge. ¿Qué hacemos en Emerge? En Emerge utilizamos los residuos orgánicos, especialmente la pulpa de café, para alimentar unas larvas que se utilizan, suena redundante, para alimentar peces, aves de corral y cerdos, vinculando comunidades rurales. Entonces, en este caso, bueno, lo que se ha contado un poco lo que fue el postconflicto en Colombia, surgía pues el desplazamiento, cada vez el campo en Colombia está quedando, ya no hay casi campesinos para producir los alimentos. Y en especial en el cultivo de café estamos viendo que ya no hay quien vaya ni siquiera a recolectar el café porque no es rentable en este momento para los pequeños productores. Es aquí donde siendo una vez docente rural y logrando pues todo el proceso educativo mío fue por medio de las becas. Había terminado pues una beca con la Fundación Carolina en manejo de residuos. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer para devolver ingresos a estas comunidades? Y de esta manera evitar como, no es solo decir es que ya acabamos una etapa de conflicto, sino qué soluciones innovadoras y tecnológicas vamos a llevar a estas zonas para que en realidad sí haya como un cambio. Entonces, me surgió la duda y se creó el proyecto Emerge. En Emerge lo que hacemos es utilizar, este es el potencial que hay, 550 millones de toneladas al año de café. En Colombia exportamos 55 millones de sacos, pero para producir un kilogramo de café pergamino seco se quedan 5 kilogramos de pulpa de café en el campo. Si esto se puede hacer con café, imagínense la otra cantidad de residuos orgánicos que podríamos utilizar en este tipo de proyectos. Entonces, en Emerge lo que hacemos es utilizar esos residuos a partir de un insecto que se llama mosca soldado, utilizamos un medio de cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? Introducimos a esa pulpa unos insectos que nos permiten obtener larvas para la alimentación del sector piscicola, peces, aves de corral y cerdos. Y además de eso obtenemos un fertilizante para la producción de cultivos orgánicos. Este es el comparativo de los 100 gramos de la proteína del insecto comparados con un concentrado tradicional. Los concentrados tradicionales se hacen a partir de maíz y soya. Entonces, como pueden ver, la primera ventaja comparativa ambiental es el uso de las tierras. Simplemente en las zonas donde se pone el café, ahí podemos tener una disminución del área del 9%. En cambio, en un monocultivo, donde necesitamos producir mucha soya y mucho maíz, tenemos que seguir abriendo zonas. También cuando comparamos el uso del agua, el uso de los piensos y la marca de CO2, empezamos a ver una ventaja comparativa. Todos estos estudios están hechos desde la FAO. Entonces, yo dije, bueno, esta tecnología hay que darle una forma de traducirla y llevarla a una zona donde genere impacto. Hasta el momento, con el proyecto, contamos con la parte de pilotaje, gracias al apoyo de la Fundación Trotsford de América. Fue reconocido por el premio Fundación El Nogal y por el Latin America More in Georgetown University, donde puede un poco cambiar esa faceta de investigador a emprendimiento. Lo que hemos obtenido hasta el momento son 20 metros de residuos transformados en 500 gramos del concentrado para una utilización de una relación del 1.3 en beneficio-costo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de esa larva hemos impactado a una comunidad de 50 personas. Tenemos beneficios monetarios y no monetarios, donde impactamos una comunidad a partir de los residuos orgánicos y generamos una nueva manera de producir alimentos. Esto es a lo que queremos llegar una vez lleguemos a una fase de pilotaje donde no obtengamos un concentrado, sino que podamos brindarle a la comunidad algo que se quede dentro de ellos, como brindar nuevas cadenas productivas. ¿Esto qué quiere decir? Que el pequeño productor no vaya a vender larva, sino que nos venda un pollo de buena calidad, engorde, todo esto, utilizando sus propios residuos. Este es el equipo, como pueden ver al fondo, la vereda Encimadas en este momento está en un proceso desminado, como les comenté al principio. Desde allí tenemos el pilotaje, la idea es llevarlo a todas las comunidades en Colombia y ojalá en Latinoamérica, donde no solo se produce café, sino que está quedando mucho en residuos y tenemos que empezar a buscar esas soluciones. Muchas gracias y qué pena por las interrupciones que tuvimos con la presentación. Gracias.